y acá lo tenemos estuvimos limpiando lavando un poco y ahora vamos a arrancar a desarmarlo vamos a revisar porque una de las cosas que quiero cambiar el eje el eje que tenemos acá que está de hecho percha el motor gira gira comprime pero por las dudas lo voy a desarmar le aclaro que no soy mecánico solamente muestro lo que hago y nunca desarme un motor de nsu quickly y menos armar así que este va a ser el primero bueno como hay que sale desarmar es fácil cualquiera desarmar y es ahora armar y que antes otra cosa vamos a ver qué pasa i don't think so no 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 i don't think so no 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 meille mi re mal mi m GO E S A Y A a y hasta acá desarmamos hasta acá fue más o menos rápido pero miren yo voy a mostrar la mure que tiene adentro aparentemente este motor no tiene mucho uso o lo han reparado porque no tiene juego acá la viena después encontramos bolicheros nuevos o con grasa pero lo que encontramos es feos de estos bien nos puede esto debe ser de años no pueden armar un motor y dejar esa mure vamos a seguir desarmando lo bueno de este motor que se puede desarmar colgado en el cuadro por lo que veo porque estando puesto o sacas esta etapa y puede sacar a otra etapa no es un motor que está armado al medio con dos bloques si no son tres partes de bloques y ahora tengo que descubrir cómo desganchar esta chaveta y para seguir desarmando bueno esta chaveta es de lo fácil dice un poquito para acá para abajo se destrabó y en teoría tiene que salir todo este sistema de embragge el resorte con lo que hace es tirar para atrás con esta paleta tira para atrás y embragge esta es la chaveta que tiene todo bueno hasta ahora todo lo que encontré fue rosca derecha nada raro bueno acá trabajamos el cigüeñal con un bulón y aflojado también rosca derecha hasta ahora ninguna rosca rara el problema va a ser armarlos como lo compensado pensaremos como dije no soy mecánico muestro lo que hago por ahí bueno espero que le sirva a alguno que esté desarmando este motor de la quickly y también a muchos le consejo que no hace falta tener muchas herramientas puedo buscar el manual y vamos a ver todo lo del manual y bueno acá lo tenemos ya casi todos los desarmado por lo que podemos ver que hay rosada y en color aluminio pasaba acá y en un ruido y eso debería ir ahí bien livianito sin rozar nada puedo mover manual a ver cómo que lleva si lleva algo y acá ya lo tenemos todo desarmadito bueno ahora le vamos a pegar una lavada a ver qué pasa con este en ese miren el tamaño de la embrague y ya tenemos todas las piezas lavaditas miren cómo quedó ahora sí da gusto tenemos acá lavado de los blogs miren este es demasiado estuvimos limpiando y unas cuatro o cinco horas tenía una mugre y también acá conseguimos la junta acá tenemos la juntita para armar y lo principal de todo el manual viene acá tengo el manual de la caja hacemos manual fotocopiado así que acá vamos a hacer todas las partes citas y lo que lleva y lo que nos lleva es porque por ahí es medio complicado lo que más veía acá las arandelitas que lleva y cada lado no sé cómo va a funcionar si va a funcionar bien si va a andar bueno vamos a ver qué pasa con esto y otra cosa que voy a hacer no voy a pegar nada cosa que si tengo que desarmar pues puedo utilizar de nuevo la junta que tenemos la parte del valle bueno otra cosa que estaba viendo que ahí llegó un o ring que no lo tenía bueno mano ahora ya parece armar vamos a ver qué pasa con todo esto ya que armamos la selectora de cambio este tope va hacia adentro por lo que pude ver hacia ese tope y tenemos una arandela chiquita que va acá por lo que estuve viendo el manual van cuatro grandes vamos a poner una acá después lleva una arandela acá chiquita pues lleva esta arandela acá no vi que lleva ninguna arandela así que vamos por decir a la arandela de compensar bueno el reten citó parece bastante nuevo así que se lo maneja porque este motor se ve que lo han reparado y lo armaron así que vamos a ver Bueno Ahí tenemos la caja Más o menos armadita Vamos a avistar un poquito Y ahora la junta No la vamos a pegar Por si tengo que volver a abrir el motor La junta es medio que coincide Medio que no la voy a ver Medio pelo Un amor como cerró Y acá tengo cerrada Media caja La caja está media armada Porque falta la otra mitad Bueno este eje lo han reparado Lo que si hice Es Pasarle una lija Una buena lija Para que esto quede livianito Ahí entra pesado pero cuando entra ahí Está bien livianito Este Y la del otro lado También Este quedó bien livianito Giraría este Y giraría este Pero otra cosa que no veo Es que esto Esto debería ir ahí No tiene un tope No tiene un tope Entonces esto lo que hace Se mueve Así Y esta corona Rosa adentro Bueno Ahí rosa contra el bloc Pero para que no roce Esto debería ir Ahí Y este vendría más acá Y ahí ya no rozaría Y aparte coinciden bien con los dientes Porque si va muy en contra Están desplazados los dientes allá Del arranque Ahí debería ir Y ahí va alineado con los dientes Entonces estoy viendo que este volón No cumple ninguna función La única que acá Llega un tope O algo Esto veo que hace así Y en el manual veo que va un seje por acá Así que va Si alguien puede ayudar Esta es la que se usa siempre Que esta ya está hecha Una patada acá No tiene pedales Ya tiene un tope Esto ya es fabricación argentina Pero bueno Esta no se mueve No se mueve para ningún lado Está fijo No sé a dónde llevará Después tiene esa tuerca Que no sé para qué está No le veo ningún sentido Y del otro lado Esta ve con un ciego Con un resorte Para que huele a la patada Pero esta está bien fijo No es que va para un lado Para el otro El que yo estoy armando Me da la sensación Que se corre así No sé Voy a ver armado ¿Ve? Esta no se corre Para ningún lado Este Iría así Entonces Vos cuando pateás No engrana los dientes ¿Ve? Esto lo han torneado Entonces Va para un lado Perdón Así va Va así Entonces Mirá que ahí están Las marquitas Con lo han torneado Entonces Vos cuando vas para adelante Que pateás Agarras Pero cuando va para atrás No tienes freno Y este Este tiene dientes De ambos lados Este es para pedales Y este es para patada ¿Ve? Hay motores que traen este Y este es para pedales Este es para patada Y este es para pedales Esta es la La reforma a patada Que A lo mejor Las primeras Primeras venían con Con pedales Y después empezaron a hacer El El sistema patada acá Vamos a continuar Bueno Acá vemos Que tiene un o-ring Que Calza acá Tenemos el manual Pero no tiene mucho Medidas Y Bueno Vamos a Pues Probamos Y vemos Ahora colocar El embralle El seguro El 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 ¡Gracias! 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 Ya lo tenemos cerradito Pero no les tengo confianza ¡Gracias! A ver Esto me quedó medio durito No me convence mucho Esto me quedó con juego Ya lo que se me sale la cadena No me convence mucho Habría que probarla Y seguimos armando, seguimos armando Ahora tocó la parte del cilindro Vamos a poner pistón, abro Cilindrito, vamos a poner nomás lo que teníamos Y vamos a probar si arranca Ya falta menos Vamos a probar Vamos a probar Le pusimos todas las bobinas de alta original Todo lo que conseguimos lo más original Logramos que tenga una linda chispa Miren Ahora le pusimos con el taladro Bueno, vamos a probar ahora Hay que armar el carburador y ver qué pasa Bueno, acá ya tenemos Este es mi carburador Lo vi en algunos videos de TikTok Las primeras arrancadas Vamos a ver Pon un poquito en asta Arranca, arranca, arranca Imaginate con carburador Todavía tengo la duda De este eje Que cuando yo giro para atrás Se viene esto para afuera Pero bueno Cuando yo giro para adelante Estando ahí Cuando giro, gira el motor Pero cuando está ahí Ya no gira Porque se viene la corona adentro Hacia acá Y Y acá funciona bien El freno contrapedal Ahí voy para atrás Frenaría Ahí voy para adelante Volvería Siempre nos ponemos un rato a la noche Andamos a las corridas No llegamos con los tiempos Si uno tuviera Un poco más de tiempo Podría hacer las cosas Tranquilo Y bueno Dentro de todo Un poco mejor Lo bueno es este motorcito Que lo sacamos Y lo ponemos como nada No es como Como un 500 Que renegamos No, como una 250 Que renegás un montón Tres tornillitos Colocamos el otro Qué sencillito este Bueno Bueno ¿Qué hacemos un martes A la noche? Acá Esto es lo que hacemos Traficamos con las ENSU Vamos a ver Vamos a ver Si el mismo Nomás la ponemos un martes Si el mismo Claro Tomás la ponemos Si el mismo